Encontramos en la caseta de peaje de San Manuel Cortés, en donde vemos como los vehículos se acercan a la tranca, esperan unos segundos para que ésta se pueda levantar y pasan con libertad. Aquí vemos otro vehículo más que hace la misma técnica, ella se detiene y pasan tranquilamente. Ahí viene otro vehículo más que de igual manera no baja los vidrios, solamente se acerca a la tranca, ésta se levanta y comienza a transitar de manera.